Cuando llego al estaquillo Yo no sé lo que me pasa Cuando llego al estaquillo Yo no sé lo que me pasa Me siento lleno el bolsillo Como si yo hago la plata Me siento lleno el bolsillo Como si yo hago la plata Yo no la hago, pero la trabajo Es lo mismo Y eso es lo que me pasa siempre Y eso es lo que me pasa Vuelvo y paso por la pena Con la dueña el estaquillo Vuelvo y paso por la pena Con la dueña el estaquillo Se ha perdido la moneda Estaba roto el bolsillo Se ha perdido la moneda Estaba roto el bolsillo Y esa es la excusa Que yo saco siempre Pero es que vamos a pagar Y de él Me siento lleno el bolsillo Con la bolsita apretada Me siento el bolsillo lleno Con la bolsita apretada Pero cuando estoy bebiendo La plata se vuelve nada Pero cuando estoy bebiendo La plata se vuelve nada Después de bebido Y bebido Que pase lo que sea La plata se vuelve nada La plata se vuelve nada Gracias por ver el video.